En el caso de personas de su perfil, seguirá siendo lo mismo. Seguirán disfrutando de las mieles del poder, desde dentro o fuera, no importa. Al final, en su caso, el resultado siempre será el mismo. El diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional Aníbal Díaz, que pertenece al PRM, ha hecho unas declaraciones que no podemos pasar por alto, que no podemos dejar que pasen frente a nosotros. Este diputado ha dicho que el Ministerio Público no debe ver la justicia como un asunto de venganza y que debe ser vista de otra manera o tratada de otra manera, en términos objetivos. Estoy citando en mis palabras lo que él dijo, no la cita como tal, pero él está haciendo un llamado al Ministerio Público para que deje de ver este asunto como una venganza. Evidente es que él asume o entiende que actualmente lo que se tiene montado no es un asunto de justicia como tal, sino de venganza. Y si tomamos en cuenta de dónde viene este diputado, me refiero a la corriente política de él dentro del partido de gobierno. Bueno, ahí cuando caemos en cuenta de esto, sus declaraciones son muy importantes. Quizás más importantes que el peso que tiene Aníbal Díaz como diputado dentro del PRM. Y es que este señor es o pertenece más bien a la corriente del presidente Luis Abinader, no a la corriente de Hipólito Mejero. ¿Y qué significa, señores, que un diputado que pertenece a la corriente de Luis Abinader haga este señalamiento? Y se lo haga a la niña mimada del discurso del presidente que es la justicia independiente. Señores, esto significa que estamos ante los primeros atispos de preocupación en el seno del gobierno en torno a las repercusiones que pudieran tener las denominadas o creídas o percibidas venganzas personales del Ministerio Público contra gente del pasado gobierno. Eso es lo que significan estas declaraciones, señores. Que un diputado que pertenezca a la corriente del presidente Luis Abinader se despache, señalando que el Ministerio Público lo que tiene actualmente es una venganza, no puede obedecer más que precisamente a esa preocupación. Que, ojo, es un tema que se ha estado manejando desde la oposición. Ya elementos, figuras, por ejemplo, como el mismo Carlos Balcácer, abogado de Jean Alain, ha dicho, ellos salen del gobierno algún día. Y es verdad que el PRM tiene que salir del gobierno algún día, ya sea en un periodo más, ya sea en dos periodos, pero en algún punto tiene que salir del gobierno. Y también es verdad, señores, que aún no estando Danilo Medina, el simple hecho de lo que quedó, el simple hecho del legado como tal, hará que alguien quiera tomar partido, que alguien quiera tomar venganza. Y quienes estamos fuera de ese juego, en cuanto a las, digamos, a las posturas políticas o más bien partidarias, quienes no son PRMistas, no son peledeístas, quienes ven esto desde una posición equidistante, no puede más que asentir. Que Aníbal Díaz, señores, diga esto, hablando de venganza en torno a lo que está haciendo el ministerio público, nos revela que ya el poder está percibiendo que es posible tener una consecuencia. Y aquí pasamos a un segundo plano, que es la repercusión de somatizar eso de cara a quienes encarnizan ese poder. En este caso, Luisa Binader, Raquel Peña, la vicepresidenta, el mismo Lisandro Macarrulla y otros. Aunque este magnate que está en el palacio ahora mismo, siendo honesto, yo diría que no tiene por qué preocuparse. Porque él bailó con Leónel Fernández, bailó con Hipólito Mejía, bailó con Danilo Medina y ahora está bailando con Luisa Binader, en verdad, no tiene por qué ser diferente en el futuro. En el caso de personas de su perfil, seguirá siendo lo mismo. Seguirán disfrutando de las mieles del poder, desde dentro o fuera, no importa. Al final, en su caso, el resultado siempre será el mismo. Ahora, ¿cuál es la repercusión en el poder de que Aníbal Díaz se despache con esto? Y que para mí es una manifestación de que ya se está comenzando a apoderar no narrativa. Aquí el término indicado es la palabra antirelato. Sí, antirelato. Porque el relato es que tenemos una justicia independiente. Pero en el momento que alguien dice que esa justicia está actuando de modo vengativo y entonces el gobierno comienza a asumir eso, entonces lo que tenemos es un antirelato. La repercusión, sin dudas, es que el poder ejecutivo tratará de cubrirse las espaldas más allá de lo que se pueda garantizar o se haya pactado con Jenny Bernice un acuerdo, por así decir, que no lo sabemos. Estoy suponiendo, entre comillas, suponiendo. Pero bueno, eso quiere decir, señores, que Luis Abinader puede comenzar a desarrollar una agenda no tan comprometida con quienes representan esa justicia independiente. Y ahí pudiésemos comenzar a ser testigos de una fisura que pudiera ser aprovechada si son inteligentes los de la oposición. Y cuando digo los de la oposición, no me estoy refiriendo a Leónel Fernández y a sus fuerzas del pueblo. Me estoy refiriendo a los remanentes del danilato o danilismo. Seres y elementos a los cuales no podemos subestimar. Cometería un gran error el gobierno si lo subestima, pero un gran error también cometería esa parte crítica de la sociedad en subestimar a estos individuos. Por eso es importante no dejar pasar como unas declaraciones superficiales lo que ha dicho este señor. Esas declaraciones, a modo de colofón, son más importantes y trascendentes que el peso político mismo que pudiese tener y representar a Aníbal Díaz. Es por eso que cuando uno lee las noticias, tiene que tener, digamos, el tacto, el olfato para saber escarbar lo que en verdad importa, lo que en verdad es reflejo de algo que se está dando dentro del vientre del poder. Para la República Dominicana, el vientre del poder siempre será el palacio nacional. Y quienes habitan ese local ahora mismo son Luisa Benader y Raquel Peña. Esa ha sido otra reflexión desde las calles. Dejen sus comentarios, señores. Me pueden escribir a título personal a mi correo santos.aneudis24.gmail.com Y ahí puedo leer sus comentarios directamente, aunque también pueden dejarlos en la cajita para esos fines. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Vienen muchas cosas en los proyectos. El otro canal de Aneudis Santos, donde se cae el show. Estamos actualmente en inversiones de mejores equipos o más equipos también para otros proyectos que están por ahí. También tenemos Terradar 3.0. Gracias por el apoyo de todos ustedes.